Derechito al vicio, somos RCCin y continuamos con nuestras colecciones de cartas. Vamos a estar repasando las viejas cartas que podíamos conseguir en Argentina. Algunas que eran chinescas, otras industrias argentinas, otras que se imprimían en Estados Unidos y más. Todo esto a continuación, así que vayámonos derechito al vicio a ver qué grandes cartas nos podíamos encontrar en estas viejas colecciones. Recuerden que vos podés conseguir cartas originales, cartas no originales, siempre en los diferentes mercados que hay en el país. En tiendas oficiales o también en jugueterías chinescas de todo el país. Así que vayámonos derechito al vicio, a ver qué vicio nos encontrábamos, a ver cuáles eran las mejores cartas de esa época. A ver, nos encontramos primero con un Keiser, un Pollo a Lespiedo con 2400 puntos de ataque. Tenemos al Swan Battle War, tenemos acá un Lachin, Mystical Elves, tenemos al Rookish Empowered, el Pachin Mágico. A ver si encontramos más cartas, más cartas especiales. Dragón Zombie, Tonsho, tenemos al Monorobot, al Insecto Básico, Enchanted Mermaid. Rata Preventiva con 2000 puntos de defensa. El Beaver Warrior que estaba en el deck de Yugi. Harpy Brothers que tenemos en esta versión que brilla. De los llaveritos, de los llaveritos de Yugi-O que vimos en la sesión pasada. Más Harpy Brothers, Space Mambo. Es como una nave espacial, pero Edge es un pescado flotando en el espacio. Tenemos al La Hoja Oscura. Este es el que se unía con el dragón. Se unía con un dragón rojo, me parece. Tenemos acá más monstruos máquinas, Grown Attacker Bugrot. Tenemos al Darkfire Soldier 2 en dos ediciones distintas. Una con una traducción rara y otra con la traducción correcta. Seguida del Celtic Guardian. Jellyfish. Yo sé que sos Celtic Guardian, pero te voy a llamar Guerrero Elfo. Te voy a llamar Guerrero Elfo toda la vida. Te voy a llamar Link, te voy a llamar Zelda. Pero bueno, el Celtic Guardian lo tenemos por ahí. Flying Mantis, Mammoth Graveshar. Tenemos acá al Humanoid Slime en dos tipos diferentes. Widget Dragon, Guardian of the Fortress. Gente Oprimida, Cross Spare. Tenemos al Master Kianji, también en dos versiones. A los brazos. A ver, tenemos acá los brazos y las diferentes partes de Exodia. Todas estas son de la versión censurada de Estados Unidos. A ver si hay uno con el... Ahí está. Con el sellito mágico de fondo de la versión japonesa. Después, obviamente, en Estados Unidos sacaron la versión. Acá tenemos la cabeza de Exodia, el prohibido. Un pequeño playset. A ver, solamente tenemos dos que brillan. Pero, pero, estaban buenas. Pero tenemos acá otra cabeza más. Más bracitos. Obviamente, después en Estados Unidos salió la versión con el sello de fondo. Pero, tuvieron que pasar varios años para quitar esa censura innecesaria. La máscara oscura que te permitía traer una trampa del cementerio. Tenemos acá un Sonic Bear. Tenemos Toon Mermaid, también. Del mazo de Pegasus. Tenemos los primeros... Ah, este estaba buenísimo. Los primeros Grave Keepers. Que nos encontrábamos en Shugio. Que también se llegó a reeditar en el Dark Vellinin 2. Me parece el Dark Vellinin 1. Tenemos acá. Monstruos ahí con diferentes formatos. Alcocoon Evolution. Dark Vellino Prodigio. Incendio. A ver. Incendio de Invadiendo está bastante copado. Algunos de estos tienen traducciones en inglés. Otros traducciones en español. Y otros tienen doble traducción. Por ejemplo, viste el payaso oscuro. Que es el que salía en la película. A ver si tenemos acá. En la EPI 1. Sí. Era la carta número 5 de la película. Un Seven Anglers. Estos de las cartas... Ah, estos habían salido en un solo pack. Varias cartas así de tipo agua. Del Structure Deck de agua. Y otro del... Va, Starter Deck de fuego también salieron. Model Grizzly. Mermaid Knight. Tenemos a este. Tenemos al... Bueno, el nivel 2. Centinela de las sombras. Soldado del abismo. Tenemos al... Diablilla salvaje. Está en español. Vamos por la siguiente. La siguiente tanda. Son un montón. Son un montón realmente. Uy, este está buenísimo. La Diddy Warrior Lady me parece que es. Toy Wizard de Yugi. Mago Novato. Tenemos acá un reptiliano. Un Cerberus mágico. Uy, este estaba bastante bueno porque esta tenía una versión me parece en inglés y otra versión japonesa. Tenemos acá al Soldado Cañón. Karate Man que lo tenemos brillante. Un Born Up Soldier Dread Dynamo. Que venía del mazo de los Sensing Gears. Más que el Chopper tenemos acá una ranita. Portal. Un Peeper Dragon. Z Metal Tank. Otro Z Metal Tank. Tenemos acá un Ladrón Lunar. Que no es el de Sailor Moon. Uno de los primeros robots de batallas. Un Element Dragon. A ver si detrás... Creo que se le pegó otra carta. Tenemos, sí. Un Foxfire. Un Fire Fox. El Mozilla lo tenemos ahí. Gil on the Maze. Dos Gil on the Maze. Firebeard. Allá busca Nike. Más que Dragon. Tenemos un Goblin con hacha. El Insecto come humanos. Tenemos dos por ahí. Ancier Machinery Soldier. Un Anciergear Soldier. Que estaba bueno. O sea, más allá de la traducción. Está bastante bueno la calidad de estas cartas. Me gustaban un montón. Bubenic Vermin brillante. Bubenic Vermin normal. Tenemos un Rolled Barrel. Que acá tenemos las dos versiones. La versión japonesa con el cañón. Y la versión Yankee que está modificada para que parezca una ruleta de juguete. Y acá lo tenemos un poco más tosco. Pero es la misma carta. Tenemos al Pequeño Guerrero de Viento. Arme entregó en el V3. Cat Imitation. Tenemos a Scorpión de Acero. Detrás hay otra carta. Ah, tenemos a la Vampire Lady. Que estaba genial. Otra Vampire Lady pero que brilla. Otro Goblin. Avaricioni. Tenemos acá. Dos Corpse Tigers. El Combined Night lo ponen acá. Está bueno. Es un dragón que vos le podías combinar con cualquier otro monstruo. No me acuerdo si era Guerreros necesariamente. Después otra carta de unión pero de fuego. De lava. Tenías también el de hielo acá. En estos dos tipos de cartas diferentes. Dos materiales de colecciones distintas. Rotten Fighter también lo tenemos acá por dos. Dark Fighting Dragon. Acá tenemos el dragón por sí solo. Tenemos acá un cementerio. Va. Un árbol zombie. Este era una de las bestias de los Diddy. De los Different Dimensions. El Guerrero que se metía todos los equipamientos encima. Catniped Kitty. Mysterious Puppeter. Explosive Flame. Aggregate Gaia Soul. No sé si ese era el nombre original o no. Rata Gigante. Block Man. El que utilizaba Yugi. Tril Roid. Nuevia de Wicked. Una de las Amazonas. La Amazona con espada. Uno de los Guardian Weapons. Va. Uno de los Guardian que te permitía buscar sus armas. Boar Soldier. Detrás hay una carta. Sí. Otra de las mil manos. Mother Grizzly. En una mejor versión. Maja Bailo que estaba genial. Fenomenal. Maestro de las Trampas. Trojan Horse. Tenemos acá un Greo. Un Shaven Angler. Malice Doll. Damais. Guardián Calle. Esta Guardiana la voy a separar para meter con los otros que estaban en los sobrecitos. Byte Shoes. Una Amazona. Acá un poco despegada. Kiseital. Detrás de Kiseital está Lady Pantera. Ah. Como queríamos al Guerrero Pantera. Tenemos a otra de las Amazonas Fuertas. Chonas. The Wicked Warm Beast. Tornado Beard. Regenerating Mummy. Pyramid Turtle. Y Sol Absorbing Bone Tower. No sé si ese es el nombre original. Pero estaba bueno para los masitos de los zombies. Vamos por otra tandita más. Otra tandita más de esta subida de cartas. Tenemos. Bueno. Un Stegosaurus. Lo tenemos por acá. Fire Sorcerer. Que no hacía mucho daño. Pero ya te sirvió un poquito para empezar a darte una idea de cómo eran las jugadas. The Burns. Directamente. Un Cyber Radar. Un Gran Virus Oscuro. Fear from the Dark. No sé. Nos encantaban estas cartas oscuras de los primeros masos de zombies. Spirit of the Rolling Flames. Mystic Swarman LB4. Rescue Cat. A ver qué más. Amazon Stiger. Que estaba bueno. Ultimate Baseball Kit. Un Muralist. Lo tenemos por acá. Un Element Valkyria. Me encantaba. Tenemos acá a Tsukuyomi. Me parece acá lo trabajaron como Luna. Este era un Aitsu. Sí, me parece que era Aitsu el nombre de este. Tenemos acá una carta de unión. Tipo Ángel. Nivel 4. Que se unía con este. Con este guerrero. Un Gigantes. A ver. Shadow Knight. Arch Fiend. Que estaban buenos los Arch Fiends. Uno de los primeros también arquetipos que salían en Yu-Gi-Oh. En Labyrinth of Nightmare me parece que salieron. Tenemos el Ufoturtle para los tipos fuego. Las Hienas. Que tenías que tener 3 para jugarlas. Las Little Chimera. Dark Bishop. Arch Fiend. Un Gyakugire Panda. X-Dragon Head. Mecha Dog Dragon. Dream Sprite. Tenemos un Sol Vanishing Spirit. Tenemos acá la Princesa Kulan. La Princesa Oscura. Era muy gracioso. No es poderosa. Pero estaba gracioso su arquetipo. Fiery Guardian. Supli. Sandmons. Tenemos otra vez a los Goblins. De Joy. A ver que hay detrás. Creeping Devil Manta. Para los tipos agua. Solar Fiend Dragon. Amphibious Bugret MK3. Star Boy. Pandemonium Watchbear. Goblin of Greed. A ver que más. Tenemos acá un Death Feral Imp. Ahí está el nombre del Diablillo Verde. Que le metieron detrás. Enhancing Malice. Oh. Macrior Destructor. Nos encantaba Macrior. A ver que más. Trip Infecting Virus. De los tipos aguas. El Rey. Otra vez. El Rey de los Skull Servants. El Agente de Mercurio. Ahí un poco brillante. Har Struggle. Bueno. No es el nombre del Har Struggle. Salen Bug. Black Beetle Ball. Rainbow Flower. Tenemos acá uno de los Guerreros de Roca. Un Ryu Spirit. Que estaba muy copado. Jetroide. Doble Custom. Guerrero Armado. Tenemos un Battery Man. Dark Fighter Soldier 1. Ancient Lizard Warrior. A ver. A ver que hay detrás del Ancient Lizard Warrior. Un Flying Fish. Gradius. Gradius del videojuego. Hubieron en Juvio varias cartas del juego de Gradius. Del juego arcade. Que estaba buenísimo. Algunas. Este Gradius tenía 1200 puntos. Pero tenías el duplicador de Gradius. Tenías los diferentes naves jefes. Habían varias. Overdrive. Lady of Fate. Niguatori. A ver. Trae Niguatori. Algunas cartas se pegaron por el tiempo. Skull Redbeard. Urban Spirit. Tenía 2000 puntos de defensa. Estaba bien. Blazing Impachi. Que siempre se prendía fuego. Y después se carbonizaba. Después tenemos el Great Angus. Con 1800 puntos de ataque. Estaba bien. Para ser un tipo bestia. Un The Olsen. White Tiger. Otra vez. Blazing Impachi. Pero seco. Tenemos acá un Guerrero de Cozo. Un Guerrero de... ¿Cómo se dirá el nombre en español? Bueno. Es un Mr. Bean. Un Mr. Bean directamente. Guerrero de Ratón. Con 1200 puntos de ataque. Son sereros de Doomet. Warm Drake. Rukishin. Mega Thunderbolt. Lightning Concher. Killer Needle. Ancient Brayant. Mystic Horseman. Tenemos al Titano Oscuro. Al Guerrero de... Uy. Este estaba bastante copado. Está bastante copado porque después tiene una versión que lo re-mejora y lo hace oscuro. Después tenemos Lashing. Y te digo. Ya con esto podemos terminar esta nueva tanda de cartas de Yui. O podemos ver un poco más. Podemos ver un poco más. Si veamos un poquito más. Vamos a ir metiéndole velocidad. Porque sé que son un montón. Sé que son un montón. Y sé que podemos encontrar cartas geniales dentro de todas estas. A ver. Nos encontramos con... Memory Destroyer. Memory Destroyer. Victus Mammoth. Total Discharge. Otro Sanmos. Enancing Malice. Que estaba bastante bueno. ¿Qué hacía este tipo zombie? Cuando esta carta boca arriba está puesta en tu campo. En una fase del turno del oponente. Tu oponente no puede enviar... A ver. Tiene que enviar un número de cartas de lo alto de su deck al cementerio. Equivalente al número de este monstruo en tu propio cementerio. Digamos que vos tenés dos de estos en el cementerio. Turno por turno del oponente. Tu oponente tiene que enviar dos cartas de lo alto de su deck al cementerio. Estaba bueno. Flash Chaser. Green Declarer. Acá tenemos cartas de hadas. Tenemos a la Harpy Lady. La primera que encima está destapada. Como en Japón. La Energía Oscura. Un Dragón Diamante. Red Moth. Thunder Dragon. Dragón Tirano. Que estaba buenísimo. Este guerrero que era mortal. Con 2500 puntos de ataque y de defensa. Podía atacar estando en modo defensa. Tenemos a... La Serpiente de 8 Cabezas. Claro que sí. Con 2600 puntos de ataque y 3100 de defensa. Tipo Espíritu. Este lo utiliza Maric en uno de sus duelos de Ciudad Batallas. Tenemos otra de las Esfinges. Con 2400 puntos de defensa. Tenemos a... Bueno. Acá ya nos vamos metiendo con cartas de esa misma época. Muy copado. Gel Poemer. Tenemos acá... Oh. Este estaba mortal. Acá tenemos, bueno. A uno de los tres elementales de los monstruos del Gate Guardian. Otro de los guardianes. Por acá. El de Trueno. El emperador de llama de infierno. Esta carta era la carta jefe del primer masito de fuego. Me parece. Un acorazado gigantesco también de la jugada de los Gradius. Yasuo Drago. Hadehén. Ancient Matching Shoulders. Bueno. Acá tenemos al perro de los Ancient Gears. Un insecto nivel 7. LB7. Un Ancient Gears también acá. Qué lindo material. Tenemos Gagway. No es Gagway. Acá. Este es el Vampire Lord me parece. Uno de los D-Heroes. También había salido en este material. Tenemos a un monstruo insectoide. Tenemos al amado oscuro Atun. Tenemos a Guildford de Lightning. Tenemos al Guerrero del Sol. Tenemos a... Uh. Desgardius me parece que era este. El dragón que utilizaba Yugi. Magic Remover. Enraje, Muka, Muka. Nobleman, Eterbug. Otro de los Zapitos. Tenemos a... Uh. Tenemos a los... Estos son los reemplazos de los dioses egipcios. Son las bestias sagradas. Las bestias sagradas de Yu-Gi-X. La tercera la tenemos en otro material. Y me parece que lo vas a encontrar más adelante. Tenemos a... Bueno. Buster Blader acá. Con un diseño muy copado. Anzinger. El ingeniero Anzinger. Tenemos acá. Gaia ahí. Gaia... Pero esta es la segunda versión que había salido de Gaia. Me parece. Bueno. Este es el que sale en el manga de Yu-Gi-X. No. En el manga de Yu-Gi-R. Estuvimos reseñándolos en el canal. Así que vayan a verlo. Es el monstruo psíquico. Que tiene 2500 puntos de defensa. Y cero en ataque. Pero van a ver que su ataque va a cambiar. Dependiendo de contra quien luche. Después tenemos un Dark Scorpion. Tenemos a Gors. El Fortachon. La Maga Oscura. Que la tenemos acá de cuerpo completo. Muy genial. Aunque en esta versión le metieron un montón de estrellas extras. Sigue siendo nuestra genial Maga Oscura. El Absolute Obedient Demon. Bafien. Un Minorufo. Metalism Parasite Lunite. Tenemos otro Magic Remover. Otro Zapito de la Muerte. Un Dragón de Metal. Ahí lo tenemos a Cera. Pero en su versión Angelical. También está después en la Oscura. La Esfinge Teleia de la película de Yu-Gi-Oh. Un Insecto Blindado. Que tenía 2800 puntos de ataque. Different Dimension Dragon. Lo tenemos por acá. Después Front the Dark. Ryukoki. Mobius de Frost Monarch. También salían estas versiones. Tenemos a Dédalus. Al primer Dédalus. Que también era el jefe del masito del tipo agua. Tenemos a Testaroth también. De los Monarcas de Fuego. Swan Battle War. Mascu Garcet. Otro tipo de Mascu Garcet. Tenemos al Pescador Legendario. Salía también Gred Desert. Fue para invocar a Fusho Richie. Si o si tenías que tener el campo a Gred Desert. Así que no te convenía tanto tenerlo en la mano. Tenemos a ver. Hubo un Propulsión Máxima le pusieron. Pero tiene otro nombre. Tenemos a Bemoth. El Rey de Todos los Animales. Magical Marionette. Otro Bemoth más. Tenemos a Skullfreen. Va Skullfreen. Pero Toon. Lord Vampiro. Me gusta mucho este Lord Vampiro. Con 2000 puntitos de ataque. Otro Lord Vampiro. Tenemos ahí el Guardián de Viento. Yerakofinge. Otro Yerakofinge. Armed Dragon LV5. Armed Dragon LV5. Tenemos a Kalunchutman LV7. Obviamente tiene otro nombre. Pero estaban buenos estos guerreros LV. Estaban buenísimos. Ojalá le hubiesen puesto más powerups. Tenemos a un Grey Keeper Maestro. Tenemos a este. Este no me acuerdo el nombre que tenía. Pero está bastante fachero. El dragón blanco de ojos azules Perotun. Tenemos acá una versión traducida en español. Y esta que es. Tiene el formato japonés. Me gusta un montón. No sé si ya. Este tiene el cuadro de imagen mucho más grande. Como se darán cuenta. Que genial. Lava Battleworld. Que si o si necesita a su compañero. Otra vez los guardianes de trueno. Los tenemos a Sanga del Trueno acá. Esta edición está mucho más copada que esta. Me gusta más. Acá lo tenemos a Gearheart. Pero sin la armadura. Tenemos dos de estos. Dos Gearheart. Darktooth Spirit. Deep Sea Warrior. Deep Sea Warrior. Es el que aparece en la temporada. Del universo virtual de Noah. Me parece. Que lo tenía uno de los cinco grandes. Uno de los cinco villanos. Con los que se tenían que enfrentar Shubi. Y sus amigos. Monster Creature. Acá lo tenemos al Gate Warden de nuevo. Shadow Gold. A este. Este obelisco. Que tiene una forma diferente. El obelisco. La Tormentador normal. Tenemos a Slifer. Una versión diferente de Slifer. También. Tenemos al. Mires Warrior. En español. Y en inglés. También. Salían. Y vamos. Vamos por una más. No, 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 no. Creo que terminamos por hoy con este. Ta, 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 ta. Terminamos por hoy con este. Guerrero. Guerrero magnético. Claro que sí. Y estas fueron las cartas entonces de esta tanda. Sé que van a haber más cajas. Sé que van a haber más pilones. Y todo esto lo vamos a compartir con ustedes acá en RCC. Así que muchas gracias por vernos. Muchas gracias por ser parte de este canal. Muchas gracias por seguirnos día a día. Comentarnos. Y nos vemos siempre en Instagram. En YouTube. En Facebook. En la casa de, bueno, de algún duelista. Y nos vemos siempre derechito al vicio. Siempre pienso, siempre pienso. ¿Tendemos que decir algo diferente al final? ¿O siempre vamos a estar diciendo derechito al vicio, derechito al vicio, derechito al vicio? Capaz, capaz, capaz tengamos que ver qué finales diferentes hacer para los próximos videos. Comentanos debajo del video si querés que respondamos alguna pregunta diferente o algo para cerrarlos. Para hacer un ending. Para hacer un nuevo ending. Sí, tío. Apenas arreglemos la PC vamos a meterle endings. Vamos a meterle karaoke. Y no sé. Pero siempre. Y acá repite lo mismo. Derechito al vicio.